Cuba Información Vamos a conversar con Belinda Sánchez, ella es la directora de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular de La Habana. Este centro emblemático en la isla que junto al Instituto Finley tuvieron la tarea de la creación de las vacunas soberana. Que han sido realmente la razón por la cual Cuba ha podido hacer frente a la pandemia de la COVID-19 precisamente con vacunas con esfuerzo propio. Algo que realmente es un hito a nivel mundial y más aún en un país del sur, de este sur global, tan dependiente precisamente de la industria farmacéutica multinacional. Un país además bloqueado por la primera potencia mundial, Estados Unidos. Belinda, muchas gracias por este diálogo, esta conversación. Y realmente un honor estar con alguien que representa a lo mejor de la ciencia mundial, no solamente de Cuba. Me gustaría que nos contaras, porque eres también, has recibido la orden de heroína del trabajo junto a otros compañeros y compañeras de tu equipo. ¿Cómo se propone Cuba hacer frente a esta situación, a esta pandemia? ¿Cómo se imponen unos plazos determinados para crear una vacuna? ¿Y cómo lo hace esto en un contexto de bloqueo económico y con los únicos recursos de un Estado, de un pequeño Estado? Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, Cuba se enfrenta a la pandemia en una situación de país muy diferente a otros en el sentido de que el desarrollo de la ciencia en Cuba fue prioridad para el Estado cubano desde principios de la Revolución. Fidel y los dirigentes de la Revolución tuvieron muy claro desde el inicio que había que formar médicos, que había que formar científicos, que había que formar ingenieros para podernos desarrollar. Y que la cultura y la ciencia tenían que formar parte de nuestra vida para poder ser soberanos y ser autónomos. Por tanto, cuando llega la pandemia nosotros ya tenemos muchos años de experiencia, de vida científica, de formación de profesionales, de haber hecho vacunas para niños, para enfermos de cáncer, para tratamientos para enfermedades autoinmunes. Por tanto, nos sorprende sabiendo hacer. Entonces, estábamos preparados y además conscientes de que si nosotros no nos enfrentábamos a esta pandemia intentando ser autónomos y haciendo nuestras propias vacunas, probablemente estaríamos en la lista de países que aún no han podido vacunar a su población completamente. O si hubiéramos tenido la oportunidad de acceder a las vacunas, probablemente nos hubiéramos visto impedidos por un problema económico de poderlas comprar. Es decir, que teníamos que enfrentar esto y teníamos un saber hacer en Cuba. 30 años de una biotecnología sólida, porque en Cuba se hace ciencia desde los años 60, pero también se invirtió en biotecnología. Y hoy tenemos centros que son incluso empresas biotecnológicas reunidas incluso en una organización empresarial mucho más grande, que reúne a más de 33 empresas, entre la BioCuba Pharma, en la que está la industria farmacéutica, la industria biotecnológica. Y estamos hablando de que cuando la pandemia nos llega a Cuba, en el marzo del 2020, se hizo un llamado a los científicos. Y los centros que más involucrados habían estado, primero porque tenían las tecnologías, las plataformas para hacer vacunas, y habían estado más involucrados en este tipo de generación de productos biotecnológicos, fueron llamados, y a pensar en proyectos vacunales, que no fue lo primero que hicimos cuando ya la pandemia llegó, lo primero que tuvimos que hacer, además de dar el paso al frente a muchos científicos, y muchos jóvenes de las universidades para incorporarse a los laboratorios para hacer diagnósticos de PCR, de COVID, como en el mundo entero hubo que hacer. Además de eso, tuvimos que incluso para tratar a los enfermos de COVID que ya estaban llegando a nuestros hospitales, aun cuando en el 2020 la primera ola no nos afectó tanto desde el punto de vista de letalidad, nos sorprendió como en el mundo entero que no había tratamientos específicos para el tratamiento de la COVID. Y Cuba tuvo que hacer una revisión de su carpeta de productos que habían sido desarrollados por la biotecnología cubana para otras enfermedades, digamos cáncer, digamos enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que tienen bases inflamatorias para poder tratar al paciente de COVID. Y así en los protocolos cubanos que además fueron cambiando a partir de que se fue entendiendo la enfermedad en el mundo, y que la ciencia se socializó mucho en el mundo entero, fuimos cambiando esos protocolos, perfeccionándolos, y el paciente cubano fue tratado con productos cubanos, con interferones cubanos, con péptidos que estaban en ensayos clínicos para enfermedades autoinmunes, con anticuerpos monoclonales que se desarrollaban en mi propia institución para el tratamiento del cáncer, y con esto pudimos nosotros salvar muchas vidas, muchas vidas cubanas. De hecho, muchos de estos productos recibieron autorizos de uso de emergencia por la Agencia Regulatoria Cubana. Y en medio de todo esto, de este hacer, un grupo de científicos estuvo también dedicado y llamado por nuestro gobierno a hacer lo imposible y lo posible por desarrollar nuestras propias vacunas. Nosotros estábamos seguros de que nosotros podíamos hacer. Lo que la vacuna iba a funcionar o no, había que probarlo. Pero de que las podíamos hacer, la podíamos hacer. Nuestros obstáculos que siempre tenemos que sortear con el tema del bloqueo estaban presentes. Nosotros tenemos una manera de hacer ciencia en Cuba que a diferencia de otros laboratorios de los países desarrollados en las que tenemos acceso constante cada vez que se hace una investigación a poder comprar los reactivos necesarios y en cuestión de días puedes tener el producto en el laboratorio. Nosotros esas facilidades no las tenemos. Se nos impide muchas veces llegar a lo que necesitamos de forma rápida. Y entonces nosotros tenemos que con mucho tiempo de antelación pensar muy bien en la investigación porque se nos demora la llegada de los productos. Por tanto, cuando la pandemia llegó y el país entendió que lo que había era que salvar las vidas humanas y que no había nada más importante que salvar a los cubanos, después seguiríamos haciendo lo demás. En ese instante, nuestros científicos lo que hicieron fue preparar muchos proyectos de investigación que teníamos para que los recursos con los que contábamos fueran dedicados a hacer las vacunas contra la COVID. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, fueron llamados los centros que más experiencia tenían en el tema de vacunas, los centros que tenían plataformas para poder hacer vacunas, los científicos más experimentados en el tema de la inmunología, los médicos y científicos más experimentados en temas de enfermedades infecciosas. Aquí participó también el centro del Instituto Pedro Curí, que es un especializado en enfermedades infecciosas. Entonces, estuvimos todos muy vinculados y lo que hicimos fue unirnos porque en un solo centro no iba a poder hacer una vacuna. Y nos propusimos proyectos de vacunas, fueron varios proyectos de vacunas que salieron de las discusiones de los grupos científicos que se fueron reduciendo en discusiones a los que eran más posibles. Nosotros fuimos llamados ya después de algunas de estas discusiones por la dirección del país, nos reunimos y el propio Díaz Canel nos llamó a buscar con nuestras vacunas soberanía, porque iba a ser la forma de Cuba de poder vacunar a toda su población y lo más rápido que pudiéramos. De ahí que nosotros tuvimos que repensar bien nuestros proyectos y tratar de quedarnos con aquellos que eran más factibles desde el punto de vista de los recursos que teníamos, de las plataformas que teníamos y que podíamos llegar más rápido, siempre que además con la seguridad de que podíamos llegar bien, porque además las plataformas cubanas para hacer vacunas son plataformas basadas en proteínas, subunidades proteicas, son plataformas muy seguras. Muchas de estas plataformas han sido probadas por más de 30 años en niños, incluso se han hecho vacunas en Cuba que se han probado en niños, se han probado o no, se utilizan en niños hace más de 30 años, recién nacidos. Por lo tanto, estábamos muy tranquilos desde el punto de vista de que nuestra plataforma iba a ser segura. El tema estaba en hacerlos rápidos, el tema estaba en probarlos rápido con los recursos escasos que teníamos, poder llegar a las pruebas en modelos animales en las cuales, por supuesto, las agencias regulatorias no permiten el paso a la clínica. Y bueno, todo esto lo hicimos en tiempo récord. En el desarrollo de una vacuna normalmente toma, en el mundo entero puede tomar hasta 10 años. Ante una pandemia, por supuesto, no puedes demorar tanto. Es decir, yo creo que la demora entre lo que hicimos ahora y lo que se hace normalmente está en que hay muchos más requisitos normalmente para llegar al humano, muchos pasos más que hay que dar, sobre todo buscando la optimización de los esquemas, de las dosis. En este caso, se saltan algunos pasos que la agencia regulatoria permite, fueron un poco permisivas. Por supuesto, habían pasos que eran imprescindibles y esos pasos todos los estuvimos haciendo. Y hasta que nosotros ya en septiembre, empezamos en agosto del año 2020, estábamos ya con una propuesta de vacuna, la primera Soberana, Soberana 01, y empezamos nuestros ensayos clínicos. Ya Soberana 02 se incorporó en octubre y en enero del 2021 estábamos probando incluso en convalescientes de COVID la Soberana Plus. Nosotros fuimos el primer país en proponer incluso la vacunación de los convalescientes. Ya después otras plataformas vacunales en el mundo también fueron utilizándose, pero Cuba fue la primera que planteó la necesidad de, dado que la persona que infectaba por COVID su inmunidad de anticuerpos realmente no era muy elevada después de dos o tres meses, poder proteger a esa persona, sobre todo porque sabíamos que las mutaciones, las variantes iban a ir apareciendo y iban a escapar a la inmunidad. Y bueno, así Cuba empieza y de los cinco candidatos vacunales que fueron a la clínica, las tres Soberana Plus, 01 y 02, Abdala y Manvisa, hoy tenemos tres vacunas que fueron aprobadas por la Agencia Regulatoria Cubana, y Soberana 02 y Soberana Plus, es un esquema heterólogo de tres dosis, combinado, que fue un esquema con el cual nosotros pudimos vacunar a todos nuestros niños, 1,7 millones, un poco más de 1,7 millones de niños cubanos fueron vacunados, fuimos el primer país del mundo que vacunó a todos sus niños, por supuesto esto pasó por ensayos clínicos, que jamás la Agencia Regulatoria nos permitió llegar a ese paso sin haber vacunado, haber terminado los ensayos clínicos, fase 3 de eficacia, de haber probado que era una vacuna segura y eficaz en adultos, y bueno, vacunamos a nuestros niños, con la vacuna Dalas se vacunó fundamentalmente a la población adulta, y bueno, podemos decir que hoy la mayor parte de la población cubana está vacunada, la que es vacunable, está vacunada, y bueno, nada, es un orgullo nacional también, haber podido contribuir con otros países, las vacunas nuestras han llegado a otros países de América Latina, hicimos una transferencia tecnológica a Irán, Irán hizo también un ensayo clínico fase 3 con una vacuna soberana, hemos llegado a Vietnam, es decir, que nada, yo creo que Cuba demostró que con su ciencia podía atravesar fronteras y romper bloqueos. Cuba demostró con su ciencia, hay que decir, una ciencia basada en empresas públicas, en laboratorios públicos, en un holding de diferentes empresas que trabajan la investigación, el desarrollo, la comercialización, todo eso en un esquema de economía socialista, hay que decirlo, que de alguna manera se contrapone con el esquema de las grandes multinacionales farmacéuticas que persiguen básicamente el rendimiento económico, rendimiento económico que también es lo que persiguen muchas veces, lo quieran o no, sus propios científicos. Este es el contraste que podemos hallar entre un país como Cuba o entre una ciencia como la de Cuba, incluso en las condiciones materiales tan complicadas, con el desarrollo de la ciencia en el capitalismo desarrollado. Ese es el contraste que podemos encontrar y también significa, yo creo, la aceptación y la confianza con que los pueblos han recibido, por ejemplo, durante la pandemia, la llegada de las vacunas a la masividad. Nosotros en Cuba, es decir, en Cuba el proceso está, el centro de nuestro proceso es el ser humano, y es el bienestar del ser humano. Y es una sociedad que busca la satisfacción que, por supuesto, con todo el bloqueo y todos los problemas y obstáculos que hemos tenido que atravesar durante estos años y seguimos atravesando, tenemos muchas carencias económicas que podremos saltar algún día seguramente, pero estamos buscando todo el tiempo garantizar salud, garantizar educación, garantizar cultura, la espiritualidad del ser humano. Y yo creo que tocando esas esencias, la ciencia no escapa de todo eso. Es decir, nosotros tenemos una vinculación absoluta entre lo que es la revolución y la ciencia revolucionaria. Es decir, nosotros no hacemos ciencia que es una ciencia, yo creo que como decía siempre, como científica no puedo decir que algo en ciencia no sea interesante. Todo en ciencia es interesante porque ciencia es conocimiento. Y de hecho, de muchas ciencias que hacen otros, nosotros nos nutrimos. Pero nosotros hacemos una ciencia que generalmente es una ciencia aplicada. Hay otros, por ejemplo, en Cuba que están haciendo una ciencia que está aplicada a la energía, otros hacen ciencia aplicada a la tecnología, hay quien hace ciencia aplicada a la agricultura, buscando resolver problemas del país. En el caso, por ejemplo, de nuestros centros, nosotros hacemos fundamentalmente una ciencia muy relacionada con los problemas de salud de la población cubana. Entonces, tenemos una vinculación muy estrecha con el sistema de salud. Y nosotros, por ejemplo, el Centro de Inmunología Molecular, que está fundamentalmente enfocado al diseño de tratamientos para el paciente de cáncer, busca hacer cuál es la incidencia mayor de cáncer en Cuba, cuál es la población más afectada, tratamos de hacer, entonces, hacia esa población nuestra investigación. Y entonces, por supuesto, también nos abrimos un poco a otras más pequeñas, pero siempre intentando resolver el problema de salud que salud pública nos pide. Incluso nosotros no solo hacemos productos innovadores, también hacemos productos genéricos. Es decir, aquello que ha resuelto un problema de salud que también existe en Cuba, si el mundo lo resolvió y nosotros podemos hacer un biosimilar a un genérico, nosotros lo hacemos. Es decir, estamos enfocados a eso. Y eso es algo que nos diferencia, nos diferencia. Y los ingresos, por ejemplo, que estas son empresas que pertenecen al Estado cubano. Entonces, nosotros hacemos un ciclo completo. Es decir, los centros biotecnológicos hacen un ciclo completo de la investigación a la comercialización. Y parte de la entrada, una gran parte de la entrada, va al Estado cubano a resolver problemas que son nuestros propios problemas, los problemas de mis hijos, los problemas de mis padres. Entonces, y otra parte va a invertirse en la propia empresa, BioCuba Pharma, es decir, en las empresas que exportaron y en las empresas que no han podido exportar, pero que resuelven otro problema de salud de la población, la producción de genéricos de pastillas, inyectables, insulinas, por ejemplo. Entonces, yo creo que en eso radica también un poco la diferencia entre unos y otros. Y porque el pueblo sabe que es así, y porque además nosotros somos el pueblo, y porque yo fui vacunada cuando niña, y porque además vacuné a mis hijos, hay una confianza absoluta en la ciencia y también, y por eso yo creo que en Cuba se nos dio, que nosotros, el pueblo agradecía a los científicos, nosotros decíamos, nosotros somos quienes agradecemos la confianza que la gente tiene. No hemos tenido que explicarle demasiado a nadie. Hemos explicado todo, pero no porque hubiera que convencer a la gente de que estábamos haciendo una ciencia segura. La gente sabía que estábamos haciendo una ciencia segura. Era porque el pueblo es un pueblo oculto, instruido, al que hay que explicarle lo que hacemos para que lo sepa explicar, para que lo sepa compartir, pero realmente era un pueblo convencido de que estábamos haciendo. La gente iba orgullosa y contenta a vacunarse. Los niños fueron a vacunarse, que casi no lloraban, lo cual no es normal. También la etapa de COVID es una etapa que socialmente trajo otras cosas, y para los niños fue una fiesta ir a los vacunatorios, pero realmente pedían su vacuna. Entonces los padres iban muy contentos, confiados. Yo creo que eso fue en Cuba. Belinda, ¿y qué piensas o qué sentías cuando al oír o al leer en aquel escenario tan complicado de la pandemia, de los primeros momentos de la vacunación masiva, etc., cuando leías que las vacunas cubanas no servían, que había desconfianza sobre las vacunas cubanas? ¿Qué sentías tú? Porque yo creo que sobre eso no se ha dicho nada más, yo creo que el capítulo está cerrado, nadie se le ocurre decir semejante estupidez hoy en día, pero durante muchos meses hubo una gran, vamos a decir, guerra mediática en torno a ese tema. A ver, yo creo que uno cuando vive convencido de lo que hacen, no tiene demasiada preocupación con este tipo de comentarios. Yo, por ejemplo, yo cuando estas cosas aparecían, decía el que lo dice, hay dos tipos de personas que lo puede decir, el que de verdad lo cree, y pienso que esa persona no es conocedora del tema, no nos conoce, no conoce Cuba, es como el que llega a Cuba y dice, yo pensé que esto era un país de personas que caminaban con taparrabos, casi que te dicen. Entonces, no nos conocían. Entonces, está el que no te conoce, que por tanto lo dice convencido, no es posible que ellos hagan vacunas, y está el que sí te conoce, que no es posible que lo diga de verdad, no se lo cree. Entonces, yo creo que no nos dejamos provocar por eso, y lo que hicimos fue, muchos de nuestros colegas en las redes, lo que hacían era un poco a estas provocaciones, responder con conocimiento, con datos. Las vacunas soberanas tienen hoy 13 publicaciones científicas, en revistas de alto impacto, de altísimo impacto, arbitradas, y bueno, 13 publicaciones científicas, en dos años habla de lo que es la ciencia cubana, con participación incluso de autores de otros países, tuvimos colaboración de una investigadora francesa, de investigadores italianos, investigadores de distintas instituciones, médicos que participaron, incluso nosotros teníamos con eso una tranquilidad enorme, decíamos, bueno, tiempo al tiempo, nosotros sabíamos que nuestra gente no estaba desconfiando, y que estaba desconfiando, o no sabía o no nos quería, no había que ponerse bravo por eso. Por último preguntarte, sueñas o tienes la esperanza, o te parecería un proyecto interesante, realmente interesante en tu vida, participar en un proyecto conjunto con la ciencia de Estados Unidos? Bueno, de hecho lo tenemos, nosotros tenemos proyectos conjuntos con Estados Unidos, el centro nuestro, por ejemplo, hace, no solo nosotros, otras instituciones en Cuba, nosotros tenemos una, nuestro centro se fundó en el año 1994, nació a partir de un grupo de investigaciones del Instituto de Oncología, y entonces, nuestro director fundador, el profesor Agustín Laje, tuvo la brillante idea de que cada dos años celebrábamos un mítin de inmunoterapia de cáncer, en el que invitáramos, no fuera un congreso abierto, sino que invitáramos a líderes de opinión en el campo, porque si bien a veces nos costaba mucho trabajo ir a congresos para intercambiar con científicos, pudiera ser más fácil que los científicos vinieran a Cuba, y a veces no es suficiente con la lectura de la literatura científica, el intercambio persona a persona es importante, y cada dos años nosotros celebramos un mítin de inmunoterapia de cáncer en Cuba, solo lo interrumpimos en el 2020 por la COVID, ahora este año, la semana que viene, el 19 se va a celebrar el próximo, y ahí nosotros invitamos a líderes de opiniones de todo el mundo que tuvieran que ver con la inmunoterapia del cáncer, y muchos eran norteamericanos, por supuesto, y por ahí han pasado muchos científicos norteamericanos, y ese intercambio entre científicos, que no tiene nada de política detrás, ya estamos hablando de ciencia y de humanidad, entre gente que transparentemente se quería ayudar y quería cooperar, abrió muchos espacios de colaboración en el mundo entero, y con Estados Unidos también, y a partir de ahí, por ejemplo, nace el interés de científicos norteamericanos, del Instituto Roswell Park, de abrir como un puente de colaboración con los científicos cubanos, y después que ese puente se abrió, a partir de dos o tres proyectos de investigación, nació la idea de hacer una empresa mixta a Cuba-Estados Unidos, que es como una manera, digo yo, de romper bloqueo, empresa mixta que existe, se fundó, si no me equivoco, en el 2017 existe aún, está patente, y hoy estamos haciendo ensayos clínicos con una vacuna de cáncer que está registrada en Cuba y algunos otros países, una vacuna para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, nacida en Cuba, se está probando en ensayos clínicos en Estados Unidos, combinado con otro producto también, y es un proyecto aún vivo que tenemos, entonces, por supuesto, yo creo que sí, Europa y Estados Unidos son líderes en la inmunoterapia del cáncer, y muchos científicos con los que nosotros tenemos intercambio que nos gustaría poder seguir abriendo proyectos de investigación, pero bueno, yo espero que la política no impida estas aperturas científicas y esta comunicación estrecha, pero bueno, yo creo que las vivencias existen ya, ahí la tenemos. Gracias. 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 Gracias.